Hola chicos, aquí estoy terminando de hacer la escena y de hace rato hice un en vivo en el canal principal, Mayra y yo hicimos el en vivo porque ya les habíamos comentado que íbamos a grabar un en vivo disculpen si no me escuchan, es que tengo que tener el abanico prendido, bueno se prendió solo el del microondas porque está muy caliente aquí la estufa, estoy calentando muchas cosas, estoy haciendo un caldo, terminé de hacer las tortillas y les mencioné en el en vivo que a mi me gusta mucho si voy a hacer caldo, tengo que comer tortillas de maíz recién hechas, así que eso fue lo que hice aquí están mis tortillitas y no me gusta este comal tanto porque no las, no me las, como se dice, no me las cuesta muy bien se puede decir, este comal vean, este comal porque no sé, tengo otro comal que es individual que si me las hacen más bonitas las tortillas pero es nomás un comal y yo quería hacer muchas tortillas rápido quería terminar rápido así que usé este comal grande, también voy a aplastar frijoles, vean estos frijoles negros ya está, yo le eché cebolla y chile de árbol, últimamente me ha estado gustando así y a Jorge también le pregunté si también le gustaba a él porque pues más bien los frijoles y el chile verde son para él y a él le hice chile verde porque casi no le gusta mucho el caldo ahí sí, nos la pasamos muy divertido ahí en el en vivo chicos, si no lo han visto váyanse a verlo y gracias a todas las personas que sí estuvieron allí voy a aplastar los frijolitos, ya nomás aplasto los frijolitos, le doy otra calentadita el chile verde y ya terminamos ah y la comida de Jordan ya la saqué para que se fuera enfriando, esa es su comidita de él, vean ese es caldito, el caldito de pollo con las verduras pero a él no le, no le echa mucho caldito porque quiero que él se lo coma con la cuchara y como yo ya tengo mucha hambre pues a mí me quiero estar comiendo mi caldito y a veces pues yo se lo estoy dando al caldito así en la boca y ahorita pues quiero que él coma solito porque todos ya tenemos mucha hambre sí chicos, los dejo ahorita, los dejo mis chicos porque vamos a, voy a terminar de hacer la cena ya traía hasta de a dos galletas estaban dos pegadas no vayas a agarrar más, eh vean, estas dos traía comiéndose esas y ya tengo que esconder esto en lo más bajito hay, aquí en esta parte, pero hay arroyo aquí corre el agua, me traecio aquí, que más para allá ay, tú no era mam mira, aquí va guiado hay que depucharte ya, que este lado del agua, ya sabe que este lado del agua mira, agua agua Agua! Agua! La frente, la frente, la mollenita, ¿verdad? Sí, sí, para que no se... Mira, está temblando el carajo. No, papi! Es que está helada, ¿no? No, ya no, ya no, ya no. No, sí está bien helada. Ya viejo, ya. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Ya no, ya no. ¡Vándate! Se va a ir, eh, Mireia. Ya, sí la rescataste. Ahí está el otro. ¡No! No, ya va para allá. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Oh, Dios mío! ¿Te sentiste eso? Sí. Estoy esperando que salga un guarache aquí. ¡Ahí viene! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Vamos a ver! ¡Ay no! A ver. ¡Ay, gracias! ¡Híjole! ¡Híjole! Ahí está eso. Pues el carrito aquel ahí está, ¿no? El amigo andaba por allá, pero por favor, Egon. ¡Oh, se ven ahí por ahí! Sí, es que fue a traer un Picard que le pasaron allá. Ajá. Por eso van a vender ese carro, porque el Cleve quiere un Picard. Y un hermano... Gracias a Mayra que nos invitó aquí a Chipotle, que era su primera vez que venía a comer aquí. Así que aquí comimos, todo rico. A Dorian me encanta. Ahorita vamos a ir al agua, chicos. Mira, ¿qué pensaste del Chipotle? ¡Oh, sí! Estuvo rico. Primera vez que... Como aquí... ¡Ay, estuvo rico! Pero llena tanto ese platito chiquito, para mí es chiquito. Llena un montón. Sí, bien llenador. En serio, pero sí. Y te lo comiste todo. ¡Qué bueno! Sí. ¿Qué calificación le das del 1 al 10? Le doy un 8 y medio. Ok. Un 8 y medio, sí. ¿Y tú cuándo le das? Yo le doy un 10. ¿Un 10? Me gusta mucho, sí. ¡Andale! Chicos, ahorita ya vamos a cenar. Hice un pollito. Sí, doré un pollito rápido y también me voy a calentar. Estoy calentando... ¡Ah! Estoy calentando mi... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, el caldito de ayer. También voy a calentar ese... Bueno, estoy calentándome y también me voy a comer ese caldito. ¡Salud, mi bebé! ¡Salud! Aquí está Dorian. Ams. ¿Estás comiendo Ams? ¿Qué comes? Viola. Viola. Ay, hermoso, precioso. Ams, cómale, cómale, cómale. Está tu tenedor, mi bebé. Con tu tenedor. ¡Ay, qué rico! También a él le hice su pollito. Arrocito y frijolito. ¡Ay, el pollito que se está comiendo así le hace! Aquí está mi pollito. Este es. Y también le puse unas chips. Unas chips. Aquí está mi limoncito. Ahorita le voy a poner limoncito. Y ahorita el caldito. Y horchatita. Y aquí está Jorge. Estamos comiendo. Lo agarré en pleno a comida. Bueno chicos, nos vemos. Porque vamos a continuar aquí con la comida. Mis chicos, gracias por estar con nosotros estos días de vlogs de Veda. Quiero darles las gracias. Los voy a poner aquí para hablar con ustedes bien rapidito. Porque ahorita ya me voy a meter a bañar y voy a terminar este vlog. Y lo voy a estar juntando con dos días pasados. Porque estoy un poquito atrasada con eso. Y ya cuando uno se atrasa como que está complicado volver a actualizarte se podría decir. O a llegar al día correcto. Ya se complica un poco todo. Así que quiero compartirles todo para que mañana ya sea un nuevo día. Un nuevo inicio. Quiero desearte muchas felicidades mi hermosa. Gracias, gracias, gracias por ver el en vivo. Muchas gracias. Espero que te la hayas pasado muy bien. Cuídense muchísimo mis chicos. Los quiero muchísimo. Hoy estamos a 28 de agosto. El jueves sería el último video vlog. Todavía no sé si voy a continuar con los vlogs diarios. Porque ya ven, ya... I'm slacking. Slacking sería aflojamiento. Ya me está dando como flojera. Pues sí chicos, ya no quiero enredarlos más. Solamente quiero decirles que los quiero mucho, 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 mucho. Y desde aquí les mando muchos besos. Gracias por ver los video vlogs. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. No hay suficientes gracias para ustedes. Y si los tuviera aquí cerca les daría un abrazo muy fuerte de agradecimiento. Gracias por ver los vlogs. Cuídense mucho. Ah, y quiero mencionarles bien rápido. Si no miraron el en vivo que hicimos Mayra y yo, váyanse a verlo en el canal principal. Porque ahí los estamos invitando. Una invitación muy especial a su bodadella. Los detalles están en el video vlog. Perdón, en el video en en vivo. Cuídense mucho mis chicos. Los quiero mucho. Y nos veremos hasta mañana. Adiós. Arnimo. Padrón Gracias por ver el video.